¿Y esto está habilitado? ¿Estamos hablando de un casamiento en este mismo momento? A ver, no se asusten, es una falsa boda. De esta manera se lleva a cabo una importante movilización frente a casa de gobierno nuevamente. Porque en horas del mediodía ya hubo una. Estamos trabajando en directo con Maximiliano Raimondi desde este lugar de los hechos. Maxi, en principio, ¿ya dieron el sí? Exactamente, Gaby. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya dieron el sí en esto que fue una boda simulada. Acá están los falsos novios, por llamarlo de alguna manera, que fueron la atracción principal. Hubo boda, hubo batucada, hubo también algunas palabras del presidente de la Cámara de Eventos. Esto es una protesta que están llevando adelante todas aquellas profesiones y rubros que tienen que ver con los eventos, con la realización de fiestas nocturnas que se hicieron sentir y mucho durante esta jornada lunes. Primero con una caravana en la puerta de la municipalidad y ahora con esta concentración en la Plaza San Martín. Está Iván, que es el presidente de la Cámara de Eventos, para contarnos un poco de esta jornada. Y empiezo por el final, porque todavía no estábamos en vivo, Iván. Ya empieza a dar resultados la protesta de ustedes, porque tengo entendido que se comunicaron desde la legislatura para darles una información importante. Sí, es correcto. Nos acaban de avisar. Viene una asesora, una diputada provincial, para avisarnos que se extendió la asistencia a emergencia que veníamos teniendo desde mayo pasado. Así que estamos muy contentos con esa posibilidad, que todos los colegas van a poder acceder a un subsidio. ¿Qué es esa ley de emergencia, Iván? La ley de las 355 es una ley de emergencia que nos permitía un subsidio para los que hacemos eventos en general. Ahí estamos viendo también el video que se repite. Lo que ustedes quieren es trabajar, eso está claro. Son 20.000 familias, lo decían en los discursos. Y un poco el argumento principal de ustedes es que trabajando con protocolos se pueden desalentar lo que tanto preocupa a las autoridades, que son las fiestas clandestinas. Sí, claramente. Hoy creemos que somos una herramienta para empezar a hacer eventos y que se desaparezcan las fiestas clandestinas, que no generan empleo, que generan problemas a nivel de salud. Así que es muy necesario que nuestros espacios pasen a ser una herramienta para el Estado. ¿Cómo está el sector, Iván, después de siete meses sin trabajar? El sector claramente está muy golpeado. Había necesidad. Nos emocionamos cuando vemos cosas como esta porque nosotros hacemos eventos. Trabajamos con el amor, trabajamos con la pasión. Esto es necesario. Necesitamos trabajar y estamos trabajando en consecuencia para tener un protocolo adecuado y volver a la actividad. ¿Sabés qué le decía recién a Cristian Ponce, mi camarógrafo, cuando llegamos? ¿Cuánto hacía que no escuchaban música fuerte en un parlante? Porque ni siquiera los actos oficiales que por ahí antes cubríamos y que tenían sistemas de sonidos, ahora son todos con distancia, mucho más intimistas. Bueno, producto de los protocolos y volver a sentir esto, me imagino, lo que le genera a ustedes. Miro a la gente acá y veo lágrimas en los ojos. Esto es necesario. Hace rato que no tenemos una alegría. Y esto es trabajo, chicos. Necesitamos trabajar. Toda nuestra industria no aguanta más. Lamentablemente hay que encontrarle la vuelta, hay que ser creativos. Después de ocho meses creo que es el momento de darnos la posibilidad, de demostrar que tenemos espacios seguros. Estamos comprometidos con lo social, que lo hemos hecho hasta ahora, pero ya no aguantamos más. ¿Qué han presentado, imagino, protocolo? ¿Tienen en la cabeza algo de cómo podrían volver de manera segura? Sí, sí, hemos presentado protocolo. Sabemos que vamos a volver de una manera paulatina. Y seguramente escasa en cuanto a la concurrencia de invitados y demás. Pero sería la forma de volver. Hoy se está necesitando eso, volver. ¿Quiénes viven, Iván, de un evento? Porque por ahí uno piensa en los bolicheros nada más o el que hace el catering, pero hay mucha gente. Los salones somos un simple instrumento dentro de lo que es un evento en general. Trabajan más de 35 rubros que hoy estamos todos acá. Fotógrafos, ambientadores, técnicas, shows. Es innumerable la cantidad de gente que trabaja detrás de una fiesta para que salga la fiesta como tiene que salir, ¿no? Entonces son más de 20.000 familias que estamos esperando poder volver a trabajar y darle a la gente lo que tanto necesita. Hoy la gente está mal porque necesita trabajar también. Bueno, atención. Gracias, Iván. Sí, Gaby, te escucho. Recién pedías que te cuenten un poco en qué consistían los protocolos. Y digo, es toda una exposición esa manifestación de cómo se podría llevar a cabo una boda. ¿Me contás un poco, a ver, en qué consistiría? ¿Qué estaría permitido? ¿Cómo se está llevando a cabo ese símil festejo? Bueno, por empezar al aire libre, después con una insistencia muy fuerte de que todos tengan barbijos, de que se mantenga la distancia social, se lo podemos consultar. Digo, batucada sí, trencito no. Claro, la batucada. ¿Cómo sería un esquema de boda, por ejemplo, con un protocolo? Una boda en tiempo de coronavirus. Mirá, hay distintas instancias donde se puede hacer una boda. Por ejemplo, como nacen en Europa, que son bodas mucho más reducidas. En principio, la parte más dificultosa es la del baile, que entendemos que al principio no podría estar. Pero hay muchos novios que están pensando la posibilidad de hacerla, en principio sin baile, y encontrar otros atractivos, como algún show de algún personal, con pantallas de LED, con cosas como estas. Entonces hay que encontrar, hay que ser creativos y darle a la gente la posibilidad de festejar hoy de otra manera. Decía Gaby Peralta, recién de estudio, batucada sí, trencito no, en una fiesta. Exactamente, hoy el baile, por lo menos por este momento, no podemos hacer el baile, pero sí encontrar otras alternativas hasta que el baile esté en consideración. Bueno, esto también es parte de lo que ustedes hacen, ¿no? Ahí está, digamos, esto en un evento sí, porque no llevaría, o sea, reemplazamos el baile por este tipo de show. Bueno, absolutamente, hoy hay que ser creativos, hay que darle a la gente una posibilidad distinta de festejar, y claramente el baile quedará para un poquito más adelante, cuando tengamos la batuca. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué es esto? Esta es una empresa que se dedica a alquilar un show con robot LED, que realmente se usa mucho para los cumples de 15, en casamientos, es parte de la industria también, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias, Iván. Bueno, gracias a usted. ¿Cuándo termina ya, empieza la desconcentración? Después de esto, directamente cada uno, pacíficamente a su casa, tuvimos un protocolo que se cumplió, y acá de a poquito vamos a seguir disuadiendo a toda la gente. Bueno, gracias. Bueno, con este colorido, con esta puesta en escena, con este despliegue, todos los que forman parte, Gaby, de la Cámara de Eventos, están tratando de hacer una demostración de cómo podría realizarse una boda, un evento, en tiempos de coronavirus, con este tipo de puesta en escena, con shows, con música, con algunas cosas que evidentemente no van a poder ser, como es el tema del baile, pero ellos entienden que más allá de que por ahí no se pueda bailar, o haya cosas que antes hacían que no se puedan hacer, eso no implica la posibilidad de no hacer ningún tipo de fiesta y de evento. En una jornada que ha sido, bueno, muy ruidosa, recordamos también que en la puerta de la municipalidad estuvieron tocando música electrónica, con una caravana de autos, bueno, fue una jornada de visibilización del sector, de las 20.000 familias que están pidiendo volver, de algún modo, de alguna manera, al trabajo. Bien, sin duda si querían hacer ruido, generar ruido, como se dice habitualmente, llamar la atención, lo han logrado, porque realmente ofrecen todo un espectáculo visual muy destacado respecto a qué consiste el reclamo de la Cámara de Eventos. Entendemos que quizás en un tiempo no tan lejano sea posible, estamos a muy poco de las fiestas, quizás esto se transforme en una realidad. Así que gracias por permitirnos ver cómo sería una fiesta en pandemia.